Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo descargar Pixelmon Básicamente iremos a la página de Pixelmon, simplemente buscaremos Pixelmon en Google Y nos aparecerá el Pixelmon Mod, ¿vale? de esta página Entonces, como veis, nos dan dos versiones, la 1.12.2 y la 1.16.5 Yo, si tenéis un buen dispositivo, os recomiendo la 1.16.5 Entonces, como veis, nos dan el Forge ya instalable, así que vamos a hacer Ctrl-Click Nos vamos a tener que esperar 5 segundos y vamos a esquipear Y se nos va a estar descargando automáticamente Y luego lo que haremos será descargar, de la misma manera que hemos hecho con el Forge, el Pixelmon Nos esperaremos otros 5 segundos y le daremos a esquipe Así que de esta manera nos descargamos tanto el Forge como el Pixelmon Muy bien, una vez estos dos descargados, lo que haremos será irnos a descargas Y como veis, tengo aquí el Pixelmon y el Forge instalados, ¿vale? Lo que haremos será abrir el Forge En caso de que no tengáis instalado el Forge, básicamente, simplemente le daréis a Clic derecho y abrir con Java, ¿vale? En caso de que no tengáis el Java, por favor, descargarlo, ¿vale? Buscáis Java, Oracle, Pumba y lo descargáis ¿Vale? Es extremadamente importante, sobre todo a la hora de jugar Minecraft Entonces aquí le daréis a instalar clients, le daréis a aceptar Y veréis que se os empezará a descargar completamente solo, ¿vale? Entonces ahora para simplemente insertar el mod de Pixelmon, ¿vale? El Forge es básicamente el ejecutador de Pixelmon o de los mods en Minecraft Pulsaréis Windows R y pondréis aquí AppData o pondréis aquí, pues, porcentaje AppData Es exactamente lo mismo, porcentaje Y os encontraréis la carpeta .minecraft Pulsaréis aquí, nos iremos a Mods En caso de que no os aparezca esta carpeta, ponerla vosotros, ¿vale? La debéis de poner vosotros Y en .mods básicamente ponemos el mod de Pixelmon Yo como veis lo tengo aquí, ¿vale? Es exactamente el mismo archivo Por si alguien no me cree, este archivo empieza en lo mismo O debería empezar lo mismo Está prácticamente lo mismo Y una vez lo hemos descargado lo que haremos será abrir nuestro Minecraft Java Y básicamente aquí en Installations veréis que nos aparecerá, pues, el Forge ¿Vale? Yo recomiendo que le deis a nueva instalación Y que busquéis la 1.16.5 Si es que no os sale, ¿vale? A mí, por ejemplo, ya me salía De hecho, se me ha puesto por predeterminado Se llama Release 1.16.5 Forge etc Ya os debería salir Y se lo hacéis si lo habéis hecho todo bien Si habéis hecho la instalación del Forge Y básicamente le vais a dar a jugar Vais a pulsar aquí Y vais a pulsar el Forge Yo como veis Yo ya tengo el Pixelmon puesto en el apartado de Mods Por lo cual ya voy a poder estar jugando tranquilamente Creo que no lo he dicho Pero si no tenéis la carpeta de Mods Simplemente ponerla vosotros Y como veis me puse otros Mods Como el Jade Journey Map El Optifine Y el Traveller's Backpack Para poder jugar más cómodamente este Mod Pero bueno, son simples recomendaciones Que facilitan un poquito la experiencia para este juego Pero bueno Ahí ya cada uno como se... Que lo juegue como quiera Así que nada Estamos ahí Se termina de instalar Y ahí tenemos Y ahí tenemos Nuestro Pixelmon Vale, de hecho Como veis aquí tengo mi mundo de Pixelmon Con sus Pokémon Y con su todo Así que nada Antes de terminar el episodio El tutorial Deciros que tengo una serie De sobreinducion días a Pixelmon Así que si estás interesado Pues puedes ir a verla Pero por mi parte Pues ya estaría Espero que te haya gustado el vídeo Y me despido pues con Torterra Siendo que ha valgado por mí La verdad un poco aleatorio eso Pero no salto Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao, chao